¿Pero entonces sí o no? A ver... ¿De qué estamos hablando? Yo le estoy diciendo que se limpia los dientes Y él está diciendo que le da igual esperar Que le mola ser una cámara ¿Cómo? Vale, yo me quedo sentado, ¿vale? Yo... Soy super... Bueno, sí, pero lávate los dientes Yo estaba aquí haciendo... ¿Ah, sí? Abre la boca, reina ¡No! ¡Yo me fruto los dientes! ¡Tú te frutas! ¡Tú te frutas! ¡Basta, por favor! En plan, una pared y te fruta los dientes, en plan... ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Hoy es el día de hacerte bullying, ¿eh? O lo haces con el león, en plan... Sí, me voy a hacer bullying, tío, coño Luego os preguntáis por qué se quería venir aquí Pues claro, pues claro, yo no le hago bullying No, no, no... Perdona, le pasé de largo que follas en la mesa de billar Pero, pero, pero... Le pasé de largo que follas en la mesa de billar Espera un momento Ay, no... Él... ¿Qué ha pasado? ¡Holo! Putia puta... Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... eh... ¡Holo! ¡Holo! ¡Hola! ¡Uy, coño! ¡Qué cerca te he visto! A ver, cuando estás con las clarividentes... Por lo pronto... Te devuelvo... ¡Ah! ¡Cero! Otra cosa... Blaze y yo hemos descubierto que somos hermanos Ah, sí, cierto ¿Eh? Y ese que está ahí con la tabla que es mi tío Buenas... Comentarme Buenas... Buenas... El... 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 Vale... Pues eso... Y yo a Saiyan le pasan muchas cosas, ¿eh? Joder... Eh... sí, somos los trabajadores de la mano Es que ya se me ha visto salir con que guardiamos atrás nosotros Es que estamos... Haciendo el pedido junto ahora Toma... Eh... firma la cancelación del... De este... Anda a seguir Vale... Eh... Vale, te digo Si... Coméntame 100 de cerdo crudo Un segundito... Vale... 100 de cerdo Coméntame más Eh... Sería... 200 sazonadores Ajá 100 de agua 100 de agua 100 de agua 100 de agua Un segundito... Un segundito... Ok... 24 pimientos crudos 24 de pimientos 50 de carne cruda 50 de carne cruda 50 de cruda Y 50 de pan de hamburguesa Y 50 de pan de hamburguesa Correcto 50, ¿Cierto? 50 Vale, perfecto Ah... Pimpiname... ¿Qué pasa? Por favor... Es lo que voy a hacer... El segundo... 100 de cerdo... 200 sazonadores... 100 de agua 24 de pimiento... 50 de cruda... Y 50 de burger... De... Perfecto. Piltito. Vale, un segundito. Te dejo esto por aquí. Vale, ya ha sido rescindido el contrato, Sayu. Vale. Vale. Te lo dejo en la... ...fugo. ¿Está abierta? Eh, sí, está abierta. Vale, por un momento me quedo en plan... ...bueno, hasta aquí llegué. Vale. Me quiero pegar. ¿Está bien? No, estoy modo fotosíntesis. Vale, y bueno, por la carne suelta... Tú pasa con las plantas. La carne suelta te la dejo ahí. ¿Por qué? Por cierto, estoy cuidando a un sazonador. Se llama Jeffrey, ¿vale? ¿Qué? Sí. Es que no me ha sabido decir si caduca o no. Y entonces le he dado la comanda de que cuide un único sazonador. No, los sazonadores no caducan. Ah, bueno, pues... Bueno, me da igual, me quedo con Jeffrey. Ah, bueno, pues cuida a Jeffrey. Vale, ahora sí que va a hacer contrato. A ver cómo se roba mis empleados. ¿Qué has dicho? ¿Cómo se roba mis empleados? Dime. Eh, pa dentro, que te voy a hacer el contrato. ¿Qué has dicho? ¿Cómo se roba mis empleados? Vale. Te dejo esto por aquí un segundito. ¡Adiós! No te preocupes. La verdad es que no voy a usar mucho esa silla. Pero... De hecho, si te la quieres llevar cuando te aburras para sentarte ahí, bienvenido. O sea, ya de tú. A ver. Vale, un segundito. A ver, esto debería estar por aquí... Un segundo... La silla es horrible, tío. Sí. La verdad es que la silla ya la podrían mandar a la mierda. A ver... Tiene que estar por aquí por cojones. Aquí. Aquí. Como no me ha dado tiempo de hacer los hologramas ni nada, vamos a hacer la vieja usante. Que, bueno, hace como 60 años, pero bueno. En fin. Vale. Te explico. Básicamente, firmando el contrato, dices básicamente que trabajas aquí y punto. Fácil, sencillo y para toda la familia. Cuando puedas gestionar el tema de los contratos por holograma, va a ser la hostia. Porque va a ser mucho más sencillo. Complejo, depende de como lo veamos. Vale, un segundito. Vale, perfecto. Te explico. Dime. Ehm... Simplemente. Aquí tienes para... Praticar, escribir cuándo entras, cuándo sales, bla, 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 bla. Vale. Ahora te... Te meteré en la PDA, no te preocupes. Vale. Ehm... ¿Sabes si te han sacado de la PDA de la bala? Sí, sí, ya está. Vale, perfecto. Vale. 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 Así que, para venir a trabajar, te agradecería very mucho que vinieses directamente de casa con el traje puesto. Vale. Te aviso desde ya para que no te pille de nuevas, ¿sabes? Porque aquí no tenemos como en la bala. Ojalá. Vale, vale, vale. Pero en fin. Bueno, cero, abandona ya la radio, ¿vale? Ok, no te preocupes. Luego, ahora sí que te puedo explicar el tema de la PDA. ¿Has entrado en servicio? Creo que sí. ¿Ves algo de la PDA? Sí. Perfecto. Vale, pues si metes la huella, ahora sí que te debería aceptar. Y ver todos y cada uno de los precios de la distribuidora. Básicamente, el funcionamiento de esto es el siguiente. Si tú compras 30, se te cobra 30 y un poquito más. ¿La calculadora que te ha pasado antes? Sí. Es básicamente con lo que vas a poder calcular. Todo. Todo está automatizado en ese aspecto. Si tú pones... Cóbrame 30 de carne, se te cobra automáticamente 30 de carne. Con los precios que llevamos nosotros, obviamente, no estos. Te voy a tener que dar el permiso para eso, eso sí. Así que voy a necesitar que me dejes un momentito el tema del Relic. Un segundito. Bueno. Un segmento. Un segmento. Gracias. Vale, perfecto. Ahora en teoría deberías poder modificar todo lo que conlleva precios y demás. Vale, miro. Vale, sí. Vale, perfecto. Pues nada, simplemente lo he dicho. El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente lo tienes donde puedas, ¿sabes? Siempre a mano. Y te dicen, o quiero 100 de carne, 100 de no sé qué, 100 de no sé cuánto. Y simplemente vas colocándolo. Sin más, ¿sabes? Justo debajo se te calcula todos los precios. Te hago un cálculo rápido en un momento para que veas el funcionamiento. Y ya está. Básicamente. O sea, es el cálculo sencillo. Simplemente dices lo que te han pedido y lo multiplicas por las veces que te lo han pedido. Es hiper sencillo. Y el precio de abajo es lo que le tienes que cobrar y ya está. Vale. En caso de tú necesitar algo de la tienda. Esto ya es lo que tu ética mande. Yo te diría que te cobrases lo que cobramos a todo el mundo. Vale. Pero. Si quieres cobrarte exactamente lo que nos cuesta a nosotros. Tampoco me voy a enterar. No, no. Me cobraré lo mismo. No te preocupes. O sea, eso ya depende más de tu ética que de otra cosa. Tranquila. Yo en lo personal me cobro exactamente lo mismo que cobro al cliente. Por ejemplo. Que luego totería, ¿no? Porque es como digo yo. Todo se va a casa. Pero es eso. El dinero. Luego, el tema del dinero del negocio. El dinero del negocio. Al final. Viendo que estás con Blaze y todo esto. Al final vamos a seguir haciendo lo que dijimos en su momento. ¿Qué de todo? Lo del pisito en la playa. Pues no lo sé. Ya, por eso te lo estoy preguntando. Claro, es que ahora se ha complicado un poco más el asunto. Ya. Bueno. Lo hablaré luego con él, a ver. De todos modos no te preocupes. Al final nos conocemos desde hace años. Yo no necesito tanto dinero. En el negocio sí o sí siempre va a haber 100.000 edis. Siempre. Ahora meteré yo el restante. A partir de 100.000, si yo qué sé. Te pongo un ejemplo. Te surge un gasto. Vale. Necesitas cualquier gilepollado. Sí, si hay dinero simplemente me lo pides y yo te lo transfiero. No, no. Yo ahí no topo. Ese dinero, a partir de 100.000, no va a haber ningún caso de que venga un cliente y haga un pedido de más de 100.000. Nunca. Porque muy loco tiene que estar. Más que nada, porque caduca literalmente todo. Ya lo sé. Porque, yo qué sé, sin... A lo mejor 100.000 edis en sazonadores, porque si no, no me explico. Vaya tele. De todos modos, como se cobra antes, nunca se va a dar el caso de no tener dinero. Eso es otra, sí. Sé que es obvio. Y sé que tú encima eres una chica muy lista. Pero por si acaso, yo te lo comento. Vale, vale. El cliente que venga, el cliente que le cobras antes de darle el pedido. Ya, a ver, era... Sí. Muy obvio. Pero yo por si acaso. Vaya tele. Porque si nos hace un susto, nos vamos a llevar. Y, obviamente, da igual quien sea el que tienes delante. Por si acaso. Que el puro ya lo tenga, aunque de repente le dé un valló mental. Vaya tele. Porque... Porque si no se puede dar el caso, tú imagínate que, yo que sé, está Blaze. ¿Vale? Que Blaze al final es una persona de mucha confianza. Pero le da un valló mental y no aparece en las próximas 24 horas. Pues en las próximas 24 horas, si ha hecho un pedido, imagínate, de 50.000 edis. Son 50.000 edis que no vamos a tener en 24 horas. Ya, ya, entiendo. Y lo más importante. El pedido se pocha. Ya, ya, también. Así que es mejor tener mucha cantidad de comida tirada a la basura. Pero, con el dinero ya en el banco, que mucha cantidad de comida pocha y encima sin dinero en el banco. Madre mía. Yo te lo digo más que nada por eso. Porque más de una vez te va a pasar de algún cliente que le vas a cobrar y de repente va a hacer... ¿Sabes? Fue lo más seguro. Así que... Así que es lo mejor. Luego. Voy a tener un... Bueno, en verdad le podremos hacer pedidos directamente a la bala, que siempre hay un montón de peña. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque de hecho se hacen a domicilio. Pero en caso de que no estén y no te fíes de llamar a otro local, voy a tener un fogón comunitario para que te puedas hacer comida. Que eso también es guay, porque al final te puedes hacer burger y mierdas varias. Y, 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 y... Porque, cosa que no te recomiendo una puta mierda, es que compres las burger aquí porque cuestan un poco de la cara. Ya. Así que mejor, hazte las burger tú. Te salen muchas más baratitas. Y seguro que más ricas. Porque no me fiaría yo de una burger que viene en un blaster. Ya, ya me lo imagino. Pero bueno, oye, cosas de... Cosas de América, ya sabes. Ya sabes. Y... Bueno, pues poquito más que decir. El almacén lo tienes allí, que es donde te voy a dejar el... El coso este. Coso, que no tengo comprado todavía. Porque claro, como he trabajado en la bala... O para qué coño iba a tenerlo, ¿no? Si me... Si me acaba comer... Tacos. Y... Y nada, pues ahora. A estar con agüita siempre encima. Porque realmente el mil de vi te da un poco igual. Y...